Un arma que no esté diseñada para actividades deportivas debe ser simple, segura y legal. Los soldados odian las armas que no son fiables, por la sencilla razón de que pueden provocar que pierdan la vida. Este vídeo está dedicado a los peores futuros. Recordemos que el primer rifle de asalto fue el Sturmgewehr 44 de fabricación alemán que entró en servicio en 1944. Un arma individual del tamaño de una carabina que se dispara desde el hombro. Capaz de hacer fuego selectivo, automático o semiautomático. M16. La mala infancia del fusil del futuro. Cuando en 1963, en plena guerra en Vietnam, Estados Unidos, empezó a distribuir este fusil a su ejército, el M16 parecía un arma del futuro. En su diseño, muy distinto al habitual, llamaba la atención el mango integrado, construido con aluminio aeronáutico y plástico. Sin embargo, adquirió una pésima reputación porque se ensuciaba con facilidad y se averiaba constantemente. Los primeros fusiles M16 solo disponían de cargadores de 20 cartuchos, lo que suponía una desventaja frente a los mucho más antiguos. Además, muchos se encasquillaban, se rompían en combate o daban otros problemas complicados de resolver, de ahí la mala fama que adquirieron. 2. SAO 80. El Bull Bull Británico. Pese a su revolucionario diseño Bull Bull, en el que la recámara del arma no está encima de la empuñadura, sino en la culata, este fusil británico presentó tantos casos de bloqueos y encasquillamientos, sobre todo en lugares polvorientos como, para su horror, descubrieron los soldados británicos en la primera guerra del Golfo y han redescubierto en Afganistán, que ha sido modificado al menos 83 veces para resolver sus problemas. Aún así, los soldados lo odian y algunos visten camisetas con el lema diseñado por incompetentes, escogido por indiferentes, usado por desafortunados. 3. FAMAS. El Clarín defectuoso. En 1981, el ejército francés decidió reemplazar sus fusiles semiautomáticos MASS-49 y los subfusiles MASS-49 por un nuevo fusil de asalto, también con configuración Bulldub. El FAMAS. La peculiar forma de su mango provocó que obtuviera el apodo de Clarín. El FAMAS dispuso de muchas innovaciones para facilitar su uso. Piezas plásticas para aligerar el peso, un sistema de mira dentro de su peculiar mango de transporte para mejorar la puntería, posibilidad de configuración para dispararse desde el brazo izquierdo, muchos aspectos, menos la fiabilidad. En 2013, Francia abrió un proceso oficial de selección para escoger un nuevo fusil de asalto. 4. El Caliente Fusil Alemán G36. La marca alemana Ecléricoch podría considerarse el Rolls-Royce en este sector. Sus armas son de máxima calidad, muy innovadoras y muy, muy caras. Fundada por tres antiguos ingenieros del Mauser, el fusil G36 no heredó la fiabilidad de su antecesor. Nacido después de que el ejército de Alemania decidiera modernizar su armamento para adaptarlo al estándar de la OTAN, incluye miras ópticas con diversos grados de amplificación. Al ser un fusil moderno, preciso y de Ecléricoch, no resulta extraño que varios países mostraran gran interés por adoptarlo. Por ejemplo, en 1998 España decidió que fabricaría unidades para reemplazar a las versiones de 5,56 milímetros del CETME. Países como Arabia Saudí tomaron decisiones similares. Sin embargo, este fusil de asalto alemán no había pasado una prueba en combate real hasta que desplegaron soldados en Afganistán. En un incidente en 2010, cerca de la ciudad de Kunduz, un grupo de paracaidistas alemanes fue emboscado por fuerzas talibanes y en aquel combate se reveló que se recalienta algo que ya se sabía y que, cuando sucede, pierde precisión de manera sustancial. 5. INSAS, EL DESASTRE INDIO En la década de los 80, siguiendo la moda de la época, las Fuerzas Armadas de India optaron por un cartucho de calibre más pequeño, el 5,56 milímetros OTAN. Para poder utilizarlo, el país diseñó, desarrolló y fabricó un nuevo sistema de armas de infantería que incluía un fusil de asalto, una ametralladora ligera y una carabina. Este fusil de asalto INSAS mezcló varios elementos de otras armas similares el AK-47 soviético, el FN Fall belga, el HK-33 alemán, etc. y poseía un aspecto exterior muy similar a los kalashnikov soviéticos. Sin embargo, no heredó nada de su mítica fiabilidad. El arma se introdujo en 1998, justo a tiempo para el conflicto militar de 1999 contra Pakistán. Los combates se libraron a altitudes superiores a los 5.000 metros y con temperaturas por debajo de los 40 grados bajo cero. En estas condiciones, los INSAS se encasquillaban con frecuencia, sus mecanismos se congelaban y sus cargadores, fabricados por una empresa de mobiliario plástico, se rompían con el frío. Un número indeterminado de bajas fue atribuido a las múltiples fallas del fusil. Pese a sus posteriores modificaciones, este arma siguió siendo considerada como poco fiable y dada a súbitos bloqueos. Como consecuencia de ello, las tropas encargadas de combatir a las guerrillas maoístas en ciertas zonas del país preferían usar AK-47 en sus patrullas. Bueno hasta aquí llega el video, espero que les haya gustado, suscríbanse y dejen su grandioso like. ¡Suscríbete al canal!